Una casa que se olvida y una piscina para casar Y vestir de mi color y una jipeta para pasear Una casa que sea bonita y una piscina para nadar Y vestidos de mil colores y una jipeta para pasear Un Mercedes a los domingos y un chofer vestido muy bien Y una lancha no muy pequeña por si ella quiere ir a pescar Casi nada es lo que tiene para darte una oportunidad Y pensar que nada tengo y te la quiero de verdad Yo soy buen que ella lo sabe que mi amor es puro y real Lo malo es que en mis bolsillos no hay besos para contar Romántico, simpático, espléndido y fantástico Soy eterno enamorado y su paraíso no vale nada Yo sé que lo miras y sé que me tienta Esto te ha puesto el lente y a ti te fascina Confino a tus ojos y tú no ves nada Y ni siquiera a tu alrededor a donde estoy yo Yo sufro por ti Tú lloras por él Y no te importas demasiado sino tu placer Y nuestro amor es una cáscara de nuez Llora derecho y al revés No tiene rumbo, no tiene fin Quiero llorar Besar tu boca y soñar Amar tu cuerpo y volar Y ser tu dueño hasta el fin Yo soy tu amigo En las cuentas y en las malas Y te acompaña todo mi ser Vaya donde tú vas Quiero que sepas que yo Te estoy enamorando de vos Y espero que alguna vez Espero que algún día Me des tu mano ¡Vamos todos! Estoy enamorado de ti ¡Fuerte! Estoy enamorado Y te daría placer Y te daría el amor Que yo guardo en el alma Estoy enamorado de ti Y solo espero que tú Que nunca olvides que yo Que yo te sigo esperando Yo quiero hacerte el amor Yo quiero hacerte el amor Y quiero hacerte olvidar Yo quiero hacerte olvidar De todos esos hombres Que te usan por liberación Soy el propietario de tu corazón Y aunque no tengo dinero Tan solo te ofrezco un inmenso amor Yo soy el propietario de tu corazón Quisiera darte la vida Toda mi alegría Toda mi amnismo El propietario de tu corazón Que nunca dejará de amarte El propietario de tu corazón Que te dará todo su amor Yo soy Yo soy El propietario de tu amor Yo soy Yo soy El propietario de tu amor Si ella no me quieres más Que tú nunca cambiarás Es tarde para empezar Sé Que ya no eres igual Que la vida te cambió Que no hay nada que intentar Y deja Y deja Vamos Deja de vivir en paz Deja de vivir en paz Deja de vivir en paz Te lo suplico Déjame vivir en paz Ay, vida mía Deja de vivir en paz La, 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 no Ves Nuestro fuego se apagó Vaya estamos Su calor El frío lo emudeció Sé Que ya no me quieres más Que tú nunca cambiarás Es tarde para empezar Es tarde para empezar Y deja Y deja Vamos Déjame vivir en paz Déjame vivir en paz Te lo suplico Déjame vivir en paz Ay, vida mía Déjame vivir en paz La, 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 no Bueno Arriba las palmitas Venga, me miren En paz Corazón ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy salió María En libertad Esta soña parada En una esquina Han pasado los años Y salió en libertad El barrio está cambiado Hoy Al llegar Desde el fondo Una viejecita Hola María querida Hola, hola mamá ¡Vamos todos! ¡Mamá! Yo la tengo por la ala Porque tú no le dejas Por aquí al Fight ¡Sí! Que yo estaba No puedo Y yo lo estoy No lo tengo No lo tengo No lo tengo No lo tengo Ay, mamá Perdóneme Porque Dios me ha Perdonado Ay, mamá Si yo no lo encuentro Lo vuelva a matar Me encontré llorando por amor Me sentí sufriendo con dolor Me sangrando en penas Por esa mujer que me dejó Me quedé en silencio Sin pensar en nada No podía creerlo Que a mí me pasara Esa noche fría la encontré Frente a su casa Recordé el pasado Cuando ella me amaba Y se abrió esa puerta Y la vi de blanco Y desesperado Intenté gritar Maldito coche negro No la lleves al altar Que hoy no estoy en el hombre No busca mi lugar Maldito coche negro No la lleves al altar Porque si entra a la iglesia Será punto fin ¡Ey! ¡Arriba! ¡Arriba las palmitas! ¡El Marquez! Ante tu señor Yo te pido perdón Y soy grande por mi error Sufrí mucho en la vida Noches de hambre y de frío Que tuve una decepción Con mi alma querida Mi vida destruida Tengo concierto Tengo concierto Y en la malaria Y en la malaria Mi alma y mi niño Y a mi mente Se gobró Hoy en todo lo que Se pensó a callar Ocho años de mi vida En la celda lloré Tantas veces Y aprendes Que la suerte se termina Se te pasan los días Se te pasan los años Ya no tienes familia En la cárcel aprendes Que los amigos de sol No existen más en tu vida La que antes era mi novia Inventa todo su nombre Nunca vino a visitarme Soledad que guarde el corazón Yo no tengo alegrías Ya solo espero que llegue El día que yo deje Mi verdad se te queda A los chicos de los corcitos Barrio Quince Abrazado También gracias Quiero contarte amigo mío Que por qué estoy en ferrinas Pagando esta condena El destino me jugó La vida me ha marcado Como el peor Como el peor de los cobardes Sin saber que en mi camino Solo a esa yo iba a dar Que un día volviera Que al llegar yo de trabajo En los besos de otro hombre Se entregaba con pasión Y al verla traicionera Sufrió en una fuerza de odio Y con la furia de los celos A mi vida nos grosé Vamos y tengo que pagar Por eso sufro hoy Mi buen amigo Y a esta sociedad Yo no le pido Que me perdonen Y si yo dejo de pagar A mi culpa A mi culpa Y te repas cumpliré ¡Ey! ¡San Raúl! ¡Jofre! ¡San Raúl! ¡Y además, eh! ¡San Pablo! ¡Oña! Esperaba ansiosa Esa carta Tu guardia de adentro Esto es su familia Que viva Que ya no lo quiere más Ella te escribe diciendo Cansado ya de enterarte No quesan ni de a tus hijos Cuando los verás jamás Olvídate del pasado Queremos vivir mejor No soportamos tan sencillas Sufrimos mucho por vos Le dijo ya no iré a verte No margenaron por vos Son muchos años de espera Pero basta, se acabó ¡Vamos todos! ¡Ya! ¡Otra vez libertad! ¡Ale, ale! ¡Porque! ¡Porque la justicia no acabará! Es un delito la tarde ser feliz Es la ley de la vida Vivir y sufrir ¡Ven a! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Y para el culmo de vales El preso lo desafío Hizo bala el sombrío Y sin querer lo mató Ahora ya no iré a vernos Esto al final se acabó Cuando se apaguen las luces Se va libre otra vez ¡Vamos todos! ¡Ya! ¡Ya! ¡No sale libertad! ¡Fuerte! ¡Porque! ¡Porque la justicia no acabará! ¡Ven a! Es un delito la tarde ser feliz Es la ley de la vida Vivir y sufrir ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Arriba las palmitas! ¡Ven a! ¡Arriba las palmitas! ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Ven a! ¡Para los hinchas de Negrado! ¡Para los hinchas de Talleres! ¡Ven a! ¡Vamos todos! ¡Premidencia! ¡Vamos! ¡Ya! ¡No sale libertad! ¡Porque! ¡Porque la justicia no acabará! Es un delito la tarde ser feliz Es la ley de la vida Vivir y sufrir ¡Ven a! ¡Ya basta corazón! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va!